Esta iniciativa en realidad comenzó hace tiempo, ya varios profesores veníamos haciendo este trabajo solidario con varios lugares de los cuales somos madrinas, padrinos, y el plus que tiene este evento va a ser que unimos las fuerzas, somos ya prácticamente 50 profesores unidos para esto, y lo que vamos a hacer es brindar una clase abierta para poder recaudar alimentos no perecederos y poder de esa manera asistir a los centros, merenderos y varios lugares en los cuales colaboramos. En realidad hace ya varios años, como te decía, nació por iniciativa de cada uno, pero Alberto, que es uno de los profesores que forma parte, fue el que dio el puntapié inicial como para juntarnos y ahí empezamos a autoconvocar también y a unirnos y demás, y bueno, creo que vamos a hacer más todavía, faltan un montón de profes que se sumen, así que es un movimiento que sigue creciendo. Y lo lindo que tiene es esto, que en este contexto de pandemia, que se realiza en un lugar súper amplio, de más de ocho hectáreas, es una disciplina en la cual también cada uno practica su colchoneta, así que no hay contacto físico, van a estar todos cuidados, con espacio suficiente, y bueno, para pasar un momento agradable también. Las clases están pensadas para que se sumen todos, todas, el que quiera, quien quiera probar. No hace falta ser flexibles, no hace falta tener experiencia, es una clase sencilla y amigable, le digo yo porque realmente invita a que puedan sumarse, esa es la idea. Y conocer también un poco de esta disciplina, que por ahí, bueno, está llena de mitos, pero la verdad que es algo muy hermoso. Simplemente tienen que ir hasta el lugar, no necesitan inscripción previa. El lugar es el Complejo San Antonio, que está ubicado por colectores entre Vital y Andreani. Nos pueden encontrar en las páginas también, con arroba Complejo San Antonio, arroba sentidos, yoga con zeta. Ahí están todos los datos para poder llegar. Y es solamente llegar hasta el lugar, con lo que quieran, la colaboración tampoco es obligatoria, simplemente se los invita a quienes quieran, pero si no, pueden ir y participar igual.